hola a todos un saludo aquí continuamos con rage y vamos a ver estamos en la nueva ciudad creo que será la última y bueno habíamos hecho una misión y tenemos que ir al despacho y seguir robándole una cosita a otro tenemos las carreras no se hace primero las carreras o al despacho directamente hacerla espero varios cargamentos y no quiero dios en la carretera los dichos batidos han estado dando la guerra a mis proveedores de licor pagará generosamente si te cargas a 124 en la carretera para dar lo de siempre ganar influencia infírate en la cámara de los técnicos que lo que estamos haciendo en la cámara de los técnicos vale vamos a ver si podemos hacer vamos a hacer esa era por aquí paraste a los mutantes y la ciudad es más seguro esto es nuevo no me he topado con algunos problemas en la planta química y corre el rumor de que eres un tipo capaz de resolverlos el encargo no podría ser más sencillo el alambique funciona prácticamente solo solo tienes que encontrar las botellas vacías y colocarlas en el alambique principal luego espera a que se llenen más fácil imposible eh aún así como te dije hay un problema en cuanto actives el alambique los mutantes lo oirán cuando lleguen tendrás que mantenerte vivo hasta que se llenen las botellas piensas que alguien con tu talento podría hacerlo muy bien la planta química se encuentra al norte de la ciudad en cuanto vuelvas te daré algo de gran valor necesito el brillo azul ve a la vieja planta química y termina de destilarlo esta vale ahí tenemos que entrar y vale vamos a dar primero esto había dicho que estábamos había que entrar en un banco vamos a crear una torre vigía que puede ser chulo vamos a crear donde estaba el rompe vale esto es una mina tía hay un montón de minas que te show ¡Gracias! ¿Dóna batalla? ¡Ah! Se ha ido la... La torreta Bueno, podemos ir con esta mierda ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Loan boba! ¡Loan boba! ¡Fate esto está! ¡Soldo! ¡No! ¡No! Si que me gusta más mi francotirador, tío, que hacer la hostia de daño. ¡Gracias! Va muchísimo mejor el francotirador, ¿eh? O podemos llevar la otra con la munición extra. Bala de francotirador, un mando de bala de frenotirador, está bien. La tengo que ir por ahí. Vale, no hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más armadura como para atacarle con lo normal, ¿sabes? ¿Qué tenemos aquí? ¿Ventas? ¿Granada? ¿Ventas? ¿No tenemos la torreta? Un momento. ¿No tenemos la torreta? ¿Cómo era la torreta? ¿Cómo era la torreta? Aquí. ¿Qué? 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 ¿Parece que no? Vale, se me ha dado la autoridad. Vale, vales normales. Cometas para idiotas. Buena. Vale, no les uito sin más. Vale, parece como siempre, ¿no? Cuando se nos gasta la munición de una, vamos a tener que cambiarla, por ejemplo, ¿no? Bueno. Vamos a cambiarla. Lo que me conviene más es ir con un francodirador. Vale. Vamos a mirar por ahí a ver lo que hay. ¡Lo veo! ¡Ven aquí, saluda! ¡Ah, sí, sí, así que anda por aquí! ¡Estoy herido! ¡Ah, sí, sí, así que anda por aquí! ¡Hm! 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 Se resiste, pero por poco tiempo. ¡Vamos! ¡Mi caja puja! ¡Mi caja puja! Vale. ¿Podemos parar eso? Vale, estamos arriba justo, ¿no? Donde estábamos mirando por el otro lado. Lo cual soy imbécil y no he cogido eso de allí. Vale, vamos aquí a eso. Que una radio seguramente tiene bastante valor. Vale, a ver. Y por aquí no había nada, ¿no? No. Vale. ¡Vamos! 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 ¡Qué rematado! ¡Vamos! ¡Vamos! No lo veo Uno menos Coño Vale Esto era granada Poner granada es normal Tiene capullo Tiene suerte porque estoy recargando No lo veo No lo veo No lo veo Ahora Anda Vale La había ido sin querer ¿No? Vale Todas estas oficinas Estamos Llegando Como al Estamos en el banco Estamos en el banco Con los posti 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 Pepinos Vaya Vaya Tiene la ¡Cuño! ¡Cuño! Me he pegado un tiro, tío. Vale, pues sí que he gastado balas de francotirador, pero hay que soldar, hostia, tío. ¡Malo a la vista! ¡Te aplastaré! ¡Ya eres mío, sopa! ¡No! ¡No! Por cierto, había una puerta antes. Al accionar esto... Ah, no, iba a decir, tío, se ha podido abrir esto aquí. Pero no. Aunque podrías saltar por aquí e ir de... ¿Tiene lógica estas cosas o hay conducto? No. No. Es un esquema... No. 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 Un lavadio, perfecto. Esto le oculta los fueguecitos, eh. ¿Qué narices ha sido eso? Vale. Era la muerte. ¿Dónde hacen el final? Me he metido ahí por si había alguna cosa, ¿sabes? Pero al parecer no había nada. Son dibujitos de los que puedes accionar, ¿no parece? Vale, la cámara acorazada que nos ha dicho el tonto ese, pero... Tan mal es que lo parió. Había dicho que era como súper sencillo. Entra y llévatelo y... Han convertido la cámara acorazada en un horno. Célula de feltrita rota. Necesita de plutonio arresto. Vale. Nada aquí. Me extraña. Vale. Que no haya nada. Vale. No sé. Vale. Me extraña, ¿no? De que no tengas... No haya nada aquí. Up. No. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. Eso nunca lo habia visto, ahora no queda nada para... Vale, vale. Joder, tío. Vale, ha muerto uno. Por... Por acercarse. Vale. 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 Vale, vale. Vale. Vale de misiles, tío. Vale. Vale de misiles. Vale de misiles. ¡Muy bien! Abaña, ¿déjame? Vuelvo... ¡No me dejo de la meta, si no! ¡Puede! T-T-T-T-T-T-T... ¡Hasta la vista! ¡Llegamos con la ventana del lado! ¡¿Gracias de la ventana delirte? ¡¿No vamos a hacer eso?! ¡Esto es ahí! ¡Aquí está! No suponía que le podías disparar a la mierda esta La otra vez que me salió el tío grande intenté dispararle también a la bombona pero nunca le di Ahora sí Pero es que ahora todos los que me estoy encontrando son un randoto exceso Tiene pinta, ¿no? Esa puerta de abrirse Policía Vale Eh, mira Vamos Perfecto Easy Easy, bro No me apetece en nada hacer las carreras de los coches, eh, pero... Eres un tirador de primera, les has dado una lección a los bandidos Parece que intentas convertirte en el nuevo tipo duro de Redstone Por tu bien espero que dures más que el último Procura no causar problemas ¿Esto era un lavabo? Sí A ver Eso ya lo hemos hecho A ti todavía no, no te he hecho eso Eh, tú tienes algo... Siempre tengo algo especial Ráfagas letales Balas dentro de otras balas que disparan a la vez No sé cómo será esto, pero... Vamos a pillar una cuanta Vale, en 15 dólares Por si la mosca Alá Ven a menudo, a saber lo que te entrega a la venta Hola, ¿buscabas algo? Vale, no tienes nada extra Eh, necesito munición Necesito munición del francotirador La metradora tenemos 800, 600 Tenemos bastantes Eh, necesito del francotirador Cohetes Escopeta Tenemos más que de sobra Aunque la siguiente va a ser con los mutantes Así que vamos a ponernos unas cuantas más Y francotirador Vale Vale Eh... Estos son pertrechos Estos son cajas para fabricar estas mierdas Vale Vender objetos ¿Qué tenemos aquí para vender? Vale Esto no Dólares 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 Más dólares Más dólares Jeje Mollegos de cabeza de Blaze 150 Feltrita 19 ¿Lo vendemos o lo dejamos aquí? Lo vendemos Vale Un placer hacer negocios contigo No pasa nada Chiquilla Wanted Metal Vale Vale Pero ahí abajo estaba lo de esto A ser ¿Qué? ¿Tengo tu confianza o no? ¿Qué demonios ha pasado? Los datos de la celtrita eran fiables Y en estos recipientes no hay nada O estás intentando timarme O alguien me ha mentido En cualquier caso Es un problema Y también lo es para ti Si los técnicos sospechan que te he enviado Cortarán la electricidad Es necesario recurrir a una solución permanente Necesito que te infiltres en su central Que desvíes el cableado de manera permanente hacia aquí Y que mates a todos los cerdos que puedas Una vez que el lugar esté asegurado Mis muchachos lo ocuparán Y problema resuelto Pero te toca empezar a ti Si haces el favor de librarme de esos dichosos técnicos Podrás moverte por mi ciudad con entera libertad ¿Estamos de acuerdo en esto? Bien Trato hecho Permíteme un consejo El cuprino que conduces No va a durar mucho Contra lo que te reservan los técnicos Yo que tú procuraría conseguir algo más contundente Vale Tenemos que hacer la... El coche Tenemos que correr Caramba, si es mi amigo piloto ¿Quieres que vuelva a darte otra paltera? ¿Pero si ya te dan aparizas unos más? Puede haber interés Si me venden este llevarás mi monarca Todo tuyo Es el mejor vehículo que se puede comprar con dinero Venga ¿Cómo vas a rechazar una oferta así? Venga Si quedas un tonto Estar aquí Eres muy tonto Si ya te gana una vez Super fácil Gana esta que es fácil Toma la de la antena y no deja que avance ¡Hemos preparada otra gran carrera! Vamos Ese coche me lo llevo Ya, lo saben, ¿no? Estar aquí No sé cuál es el circuito de este, pero... Pira Ok, no sé si el que sea Talibat ¿No? ¿No? Eso nos vemos por el pleno ¡Esto es el turbo, coño! ¡Qué poco gira, ¿no? ¡Esto es el turbo, coño! 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 ¿Puedo ayudarte? ¡Furio sea, tómate tu tiempo! ¡Esto es el turbo, coño! ¡Esto es el turbo, coño! Debajo de la carga máxima Contrarreloj Vale Bueno, es que estamos bien ¡Esto es el turbo, coño! 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 ¡Esto es el turbo! Esto es el turbo, coño! 15 diplomas de carrera Oye, coño! Voy a..., Armyard stuff ... llevar otro, ¿no? Vale, esta no sé cómo es. Gracias por ver el video. 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 What the fuck? 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 Mierda. Vale, estos van hacia ese, lo que significa que ya están activos ahí. Vale, tengo que bajar uno. ¿He ganado? No. ¿Verdad? ¡No! ¡Me caches la madre! ¡Joder! 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 Vale. Vale. Eso no los puedes pillar. Pero... ¿Esto sí? ¡No! De la madre. No puedes, pero el otro sí. ¡No! Mierda, hijo de... ¡Venga ya, tío! No. No. ¿Cuánto ya? ¡Vamos más! Pues sí. Joder, qué asco de carrera, tío. Qué asco de carrera. No me gusta nada, tío. Vale, no se activa el turbo. Puta madre. Joder. Encima, no se activa el turbo. Gracias. Tengo un megaturgo para nada. Vale, no podemos llegar hasta ese. Mejor ir por aquí, ¿no? Y al este. Hijo de puta. No veo nada. No veo nada. No veo nada. Qué... No veo nada. No puedo. Hay carreras durante todo el día. Correría está. Tenemos muchos objetos. No hay carreras. No hay carreras. No hay carreras. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Era por arriba! ¡No! 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 Venga, me la quitan Obviamente Es fatal, tío, es fatal Que rabia, tío No sé exactamente dónde están Entonces, si intento seguir La carretera, no Necesito saber dónde es coño Están los Los puntos, ¿sabes? El primero, sí El primero El segundo está en la carretera Vale, no, no Vamos a intentar hacer con esos tres Yo creo que el truco de estas carreteras De estas carreteras De estas carreras Es hacer en tu zona Es decir Sería Sería Seríamos el primero Vale, que sería este Haríamos el segundo ¿Espera? ¿Espera? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me he equivocado aquí porque tenía que estar un poquito más adelante. ¡Suscríbete al canal! 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 Casi Casi, casi Quizás el segundo punto No lo pillo A ver Lo que pillo este bien Al siguiente sí que lo pillo Pero ya no Vale, se me lo quitan Obviamente ahí no puedo llegar Lo quitan este Ni cabio, hijo de puta No tendría que haber ido Se me ha pasado, eh, se me ha pasado No tengo mucha idea Venga ya, tío, venga ya Me estáis quitando Qué asco, tío, de carreras Estos dos no No tendría que ir a por ella Seguramente No hay nadie aquí, vale Perfecto Están por aquí, ¿no? La siguiente Estoy solo Con lo cual podría pillar Las dos Esta Y esta Y esta seguramente Y esta seguramente No podemos pillar las otras Porque no las van a quitar Pero Nosotros damos la vuelta Aquí Y hacemos La repetición Mi zona es esta Vale Así se hace Es que me parece absurdo Porque Tienes que esperarte A tu momento Y hacerlo Y la última Asaltatumba Venga ¿Dónde? Ya está diferente Coño de la madre No hay Gracias por ver el video. 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 ¡Mierda! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 el botón secundario podría ser, claro el botón secundario es usar, el botón secundario tenía que ser cambiar de objeto activo, teníamos que haber tuneado un poco más el coche, meterle pues el motor más grande, porque el impulso tampoco es tan necesario, pero las carreras no se me dan mal, si al final, bueno el botón central del ratón podría ser cambiar el objeto, para que me pismo, y ganemos. A ver, vamos a tunear un poco el coche, vale, ¿dónde está? Vendo mejoras y piezas, echa un vistazo a la mercancía. Vale. ¿Qué es esto? ¿Munición para arma avanzada de impulsos de los Monarch? Vale. Monarch. A ver, quiero, brindaje pesado reforzado de... joder tío, esto es la caña, vale. Vamos a ponernos el motor, de momento que es lo que más necesario es. ¿Esto qué es? Adopta el aspecto de uno de los bandidos adorados del cometa. No, no me importa mierda. Estándar con pinchos, rueda de alto nivel, rueda de alto nivel con pinchos. Vale. Ah, vale, o sea, no tiene más y... a tope con esto. Vale, o sea que el coche lo tenemos a tope ya, así que no necesito hacer más misiones. Hasta pronto. Por ejemplo. Porque no... está todo tuneado. Hay carreras durante todo el día. ¿Y qué me queda? Me quedan dos. Rally cohete y rally cohete. Dos rally cohete. Bueno, yo que sé, para dos carreras no vamos a decirle que no. Vale, yo que sé. Y ya completamos... ¿Vale? ¿Era bien mal antes? Sí, ¿no? Parece que sí. Llegado este cómo alguien este. Que lees mayoría לחete... Si, se face un gran test... ¿cane Esto no, chate? Sí, no lo que salía a matar... O sea, ni un minuto. Dame dos años, llegó al centro de profesión... Siempre experimentation con wanting a ser un granito enemigo. Llegado asíлtes quisieros. Si, esto es por el culo anyarás. Vivo deschqu�ad Nirolijk plates Stretch acabo ahí, por este cálculo. Pero, nos quedamos por aquí, hacemos esto, aquí está, me tapo este, vale, este ya me lo conocía, así que, me la van a quitar, pero esas nuevas no, estas, sí, me la quita 35, van más justos, pero 35. Damoclo,椅otose 30. Primero, vamos a irmuebles 出來 inágenes 37. Right, esto es inconveniente 38. Siempre 30 por ciento 37. humaniza ¿Quieres probar suerte en los directos? El astillero no era tan difícil. Si vas intuyendo dónde van a salir, como ves que no vas a alcanzar unas... Hostia, esta es diferente, ¿no? Hostia, que lo dije... Hostia, esta es diferente. ¡No! ¡Suscríbete! Vale, vamos a ver. ¿Qué pasa? No va a escuchar. ¡No me lleva! ¡Buena! No puedo llegar hasta allí tampoco. ¡Hijos de puta! ¡Venga ya! ¡Ah! 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 ¡No me voy a llegar! ¡No puedo! ¡Esta es mía! ¡No me voy a llegar hasta allí! 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 ¡No me voy! ¡No me voy! ¡No me voy a llegar hasta allí! para pillar los que te quedan y otra vez ah, mal momento de interrumpir creo que llevo no, no, llevo ahí por más no, no, no lo pillo acabo de atravesar ese coche vale, yo si voy a coger estos tres que están aquí vale coño gracias no sé lo que ha pasado ahí, tío, pero nos quedamos por aquí esperando vale se acaba de quedar un coche bugeado vale me acaban de dar un logro por completar todas las carreras está bien vale, pues bueno, vamos a aplicar el la pinturita bueno, vamos a aplicar las piezas curiosidad, tómate tu tiempo le pegamos las piezas la pinturita vale, y estos dos, bueno, me da exactamente lo mismo buenos días ¿qué buscabas? ¿qué buscabas? vale, esto es lo mismo vale, esto es lo mismo son cohetes bomba automáticos programados para seguir enemigos cercanos no, recuperar vida vale vale, casi que esto sería ¿cuántos me dan? 6 cohetes bastante caro, eh no te creas que es barato esto, eh ve con cuidado vale, y el otro cuánto vale? en Sparky tienes todo lo que necesitas echa un vistazo a la mercancía 38 dólares y uno lo dan 8 vale, no está mal hasta pronto vale, pues ahora sí que sí vale lo tenemos todo hecho así que simplemente tenemos que ir al bueno, o sea, a las misiones que nos han alegro de que ganaras a Starky es imbécil gracias pues nada, guardamos por aquí y lo dejamos y ya en el siguiente vídeo pues continuamos ala